Hola, mi nombre es Ángel Geraldo y me gustaría que tomaras este curso de JavaScript para que fueras aprendiendo todo lo básico de este lenguaje de programación, el cual es requerido por muchas empresas en este momento. JavaScript es un lenguaje de programación el cual se ejecuta en los navegadores mayormente, aunque ya hay versiones que se ejecutan en lo que es el servidor o backend. JavaScript es un lenguaje que nos permite darle vida a nuestra página web, es decir, nos permite darle funcionalidades a nuestra página web. Entonces, sería bueno que antes de entrar a este curso de JavaScript, tú tengas conocimientos básicos de lo que es HTML y lo que es CSS. Si no lo tienes a profundidad, no importa porque poco a poco iremos explicando en el camino cada uno de los ejemplos y podrás ir aprendiendo un poco de HTML o de CSS si se requiere. Pero lo ideal sería que lo supieras. Vamos a ver aquí una definición de JavaScript. Dice, JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencia de comando que te permite implementar funciones complejas en páginas web. Cada vez que una página web hace algo, más que sentarse allí y mostrar información estática para que la veas, muestra oportunas actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de gráficos, 2D, 3D, desplazamiento de máquinas, reproductora de video. Pero puedes apostar que probablemente JavaScript está involucrado en la tercera capa del pastel de la tecnología web estándar. Dos de las cuales son HTML y CSS. Hemos cubierto mucho, hemos cubierto con mucho más detalles en otras partes del área del aprendizaje. Pero, en términos generales, como le dije, JavaScript es un lenguaje de programación el cual funciona del lado del navegador y que nos permite darle vida a nuestra página web. Mientras que el HTML se encarga del contenido, el CSS se encarga de cómo se ve la página del look and feel. Entonces, el JavaScript se encarga de darle vida, animación, de que la página no sea estática, sino que tenga forma de interactuar con el usuario. Eso es todo por esta clase y nos vemos en la próxima. Bye, bye.